No se fue, no se fue y no se llevó mis venidas hoy Estas son las altas horas que no sé por los aires que voló No está, no está, no queda ni sucesión Se es como las luces que voló este canto tan común Y no sé cómo he tenido que echarle veneno Siempre fue un tanto fiel y otro más de ver Era mi más llana ¿Qué haré? 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 Siempre por tanto fiel, tú no vas a creer, era mi más amor. Y qué haré, si en fin, cuando parte no regrese ya, seguiré amándola así, sin recordar, como ayer, tu nuevo mar. No está, se fue, sin abrigar despedida, y la palabra donde ella se marchó, cual si fuera esta canción. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!